Mirá, al mal tiempo buena cara, ¿no? Mirá esto que escribió él. Un, dos, tres, va. Nunca dejes de abrirte, no. Dejes de reírte, no. Te cubras de soledad. Y si el miedo te rumbra, sí. Tu luna no alumbra, sí. Tu cuerpo ya no da más. No te dejes desanimar. Basta ya de llorar. Ale un poco tu mente y ven acá. Estás harto de ver los diarios. Es, estás harto de los horarios. Es, estás harto de estar en tu lugar. Ya no escuchas el canto de los mares. Ya no sueñes con ver lindos lugares para descansar una eternidad. No te dejes desanimar. No te dejes de reírte, no te dejes de reírte, no te dejes de reírte. No te dejes de reírte, no te dejes de reírte. No te dejes desanimar, basta ya de llorar Bala un poco tu mente y ven acá No te dejes desanimar, no te dejes matar Quedan grandes mañanas por andar La 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 No te dejes desanimar, ché Gracias 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 Gracias